Música Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y vamos a hablar de la siguiente noticia. La juez indaga la compatibilidad de Tito Berni para operar con sus firmas mientras fue cargo público. Esta noticia nos dice que la juez, al frente del caso Tito Berni, investiga la compatibilidad del Juan Bernardo Fuentes Cubero y su sobrino para sus negocios privados mientras ejercieron como cargos públicos. La titular del juzgado de instrucción número 4 de Tenerife ha solicitado a los dos exdirigentes socialistas, ambos exdirectores generales de la ganadería de Canarias, que acrediten el reconocimiento de la autorización que tenían para operar en el sector privado. En una providencia a la que ha tenido acceso Voz Populi, la magistrada María Ángeles Lorenzo Cáceres solicita la autorización tanto del exdiputado del PSOE como de su sobrino y sucesor en el cargo insular. Además, reclama igualmente a la Secretaría de Estado de Función Pública para que remita al juzgado Tenerifeño la correspondiente autorización y reconocimiento para el ejercicio de sus actividades privadas. La juez actúa en este sentido después de dar a luz verde Hacienda para que amplíe la investigación financiera de un total de 19 personas y 25 empresas de la trama Tito Berni. Entre las mercantiles señaladas se encuentra la asesoría TETIR, que pertenece al exdiputado socialista. Pues amigos, es evidente el caso Tito Berni, que está totalmente paralizado, pero que empieza a ir sacando cosas. En un principio, parecía que esto era una auténtica trama, pero se está quedando en un caso, digamos, muy localizado. Pero es cierto que donde se cometían verdaderamente los presuntos delitos eran en el Congreso de Diputados. Porque ahí iban los empresarios que se reunían con Tito Berni y luego Tito Berni se reunía presuntamente con el resto de las personas implicadas para dar las consecuentes subvenciones. Tenemos al otro lado de Sky a don Luis Martín. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Y vosotros? La juez indaga la compatibilidad de Tito Berni para operar con sus firmas mientras fue cargo público. ¿Qué es lo que pretende la juez con esta investigación, de indagar las firmas de Tito Berni mientras fue cargo público? Bueno, la intención es muy clara. Lo primero es ver si tenía todo en orden y qué era lo que estaba sucediendo con esas empresas que estaban asociadas a toda esta trama que empezamos a entender cómo funcionaba. Es decir, ha querido el destino que nuestro presidente, cuando está colocando dentro de todos sus mítines o dentro de todas sus entrevistas, ese que van contra él porque es un ejecutivo muy limpio y muy ejemplar, pues conozcamos que se amplía esta investigación en 19 personas y 25 empresas. Esta trama empresarial, estas 25 empresas y esas 19 personas, que llama mucho la atención que haya menos personas que empresas, porque bueno, pues no vamos aquí a especular acerca de si era antes estar ferroso o no, pero lo que sí que está claro es que iba adaptando cada una de las empresas, presuntamente, a cada uno de los epígrafes con los cuales tenía que operar con esos empresarios para facilitarles todo esto. Entonces, empezamos a entender cómo funcionaba todo esto, porque hasta ahora sabíamos que los empresarios accedían a zonas que no eran ni mucho menos su, vamos a decir, su medio ambiente natural, que la propia Europa le ha estado preguntando a nuestro presidente que qué narices estaba sucediendo, qué pasaba con los fondos, que podía llegar a tener vinculación con este caso, mientras nos decían que se han enterado, bueno, pues a la vez que nosotros, ¿no? Y mientras tenían todas esas peticiones de explicaciones de qué era lo que estaba sucediendo, pero es que además vemos esta ampliación que curiosamente cristaliza en un servicio un tanto abstracto y difícil de demostrar, que es una asesoría, por las cuales los empresarios, de forma automática, ingresaban 5.000 euros previo a las reuniones que tenían. Claro, entenderá nuestra audiencia que una asesoría en cada una de esas 25 empresas, y que además era la depositaria, la misma empresa, pues está todo, huele muy raro, pero al final era un esquema muy simple, que habían hecho simple dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque la complejidad empresarial que han desarrollado para todo esto se las trae, pero bueno, empezamos a entender cómo estaba derivándose todo este esquema de corrupción. Don Luis, ¿usted cree que el Tito Berni va a aflojar, se le va a ir la boca y va a involucrar directamente a alguien más por encima? Porque es evidente que en esta trama había contratos con presidencia del gobierno, o sea, el señor Bulaños indirectamente está implicado, también el señor Sánchez, con Interior había muchísimos contratos, y luego hay una fundación donde están metidos prácticamente todo el gobierno de España, una fundación que además tenía como director a un general que era íntimo amigo del señor Marlaska, y es que parece que todo esto la prensa lo ha ido diluyendo, pero claro, si los tribunales, la fiscalía, que está en manos de Sánchez, pues no presionan al señor Berni como tendrían que haberle presionado, pues claro, esto parece que se diluye, pero ¿puede haber la posibilidad de que Berni empiece a tirar de la banta o directamente Berni va a estar callado hasta último lugar? Yo creo que el Tito Berni tiene confianza en que va a ser bien tratado, esto es una opinión mía, es una sensación que tengo, yo me acuerdo que cuando dije que Griñán no iba a entrar en la cárcel parecía una auténtica locura, pero bueno, los hechos me remito de qué es lo que está sucediendo, y es que todo este tipo de tratos que implican el poder y demás, el conocimiento que tiene Tito Berni y el poder de negociación que supuestamente iba a tener si tira de la manta, yo creo que le salvaguarda de que por otros medios, ya que tiene, pues es evidente, amistades en posiciones de poder, pues creo que no va a tirar de la manta. Es mi impresión, ahora bien, claro, aquí hay un riesgo, que es que se está metiendo cada vez más gente en la causa, o sea, prácticamente 20 personas han entrado hoy de golpe, o sea, que aquí sigue entrando gente, con lo cual el riesgo de fugas de información en el juicio, pues es más que evidente, y seguro que hay alguien, aunque me imagino que serán, por experiencia lo digo, gente que esté muy, muy, muy apegada a determinado guión, suelen ser los testaferros, digo presuntamente todo esto, pero suelen ser personas que están muy siempre muy fieles a una línea que se les han dicho, tú no te muevas de aquí, que son personas que, bueno, que para verse en esa situación y agarrar ese papel, pues también hay que ver las circunstancias personales de cada uno, pero de 19 personas nuevas que han entrado, pues yo creo que es esperable que haya alguno que diga, bueno, yo quiero hablar y quiero minimizar, aquí no quiero problemas. Pues evidentemente, don Luis, esperemos que salga la verdad de todo esto y los culpables de todo lo que está pasando. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Señor Terol, ¿qué opina usted de que la trama Tito Berni, que tenía tantas ramificaciones, se hablaba de muchos políticos a nivel nacional, que involucraba al Partido Socialista, que había contratos que involucraban a Presidencia, al Ministerio del Interior, que había también, se hablaba incluso de una presunta financiación ilegal del partido, también hay una fundación ligada al Ministerio del Interior con un íntimo amigo del señor Marlaska, que hacía lo que hacía y además en esa fundación estaba metido todo el gobierno. Y ahora parece que es un caso aislado, hay de cuatro cabreros en Canarias, que no tiene nada que ver con Sánchez. ¿Usted cree que en algún momento, si se le aprietan las tuercas a Berni, empezará a cantar, como en su momento cantó Roldán y todo lo del tema de los GAL, etcétera? Pero es que los medios de comunicación no persiguen este asunto. El gobierno ha hecho muy bien su trabajo y ha cogido y ha regado de buenos millones a unos cuantos medios de comunicación y nadie habla de esto. Imagínese usted que yo, como diputado del PP, me hubiese ido en la pandemia a cenar con amigotes a un conocido restaurante de Madrid. Ya le digo solo eso, ¿eh? ¿Qué me habría pasado a mí al día siguiente en cualquier medio de comunicación? Adherécelo usted con negociaciones prohibidas a cualquier funcionario y también especialmente a los diputados que terminan en puticlubs con cocaína. Esto es lo que ha sido la trama del Tito Berni, al lado de la sede de la soberanía nacional. Y aquí no pasa nada. Cuando señalábamos unos y otros dónde estaban los 15 diputados que se escondían en la bancada del Partido Socialista, ningún medio de comunicación fue más allá después de un par de semanas. Si esto hubiese ocurrido en el Partido Popular, hoy sería el tema de las elecciones generales. Sería el temazo de las elecciones generales. Por tanto, contestar... La amenaza de Pachi López. Por supuesto. ¿Y cómo fue Pachi López señalando y diciendo usted no se atreva a decir lo que está diciendo en plena rueda de prensa? Esto es inédito. Y la pregunta es, Tito Berni va a cantar. ¿Pero cómo va a cantar? Si le están protegiendo. Si es evidente que le están protegiendo. ¿Va a cantar la traviata en su casa? Ya se lo digo yo. La traviata en su casa. Y libre de todo. Por cierto, no hay duda. Un diputado nacional no puede actuar con una firma propia si esta es para contratar con empresas que quieren contratar con el sector público. Es jurisprudencia. Asentada y de hecho todos los diputados en nuestra declaración de actividades tenemos que decir qué hacemos. Yo para venir a este programa he tenido que poder pedir autorización a la Comisión de Estatuto del Comité del Congreso de los Diputados para decir que venga un medio de comunicación público o privado cobrando o sin cobrar. Fíjese, que ya lo aclaro, no cobro. Pero vamos, dicho esto, tengo que aclarar hasta esa actividad. Imagínese usted si hay alguna duda de que una empresa con la que tengo previamente puede actuar para mediar para contratos. La respuesta es no. Es claramente ilegal. Supongo que la Fiscalía tiene que actuar para asentar esos fundamentos o hechos constitutivos de delito antes de generar la acusación. Pero es todo terrible. Le están protegiendo. Yo creo que la historia del PSOE es que es una historia llena de latrocinio de todo. Ahora que se habla de Felipe González, hombre de Estado, es que hay que recordar que el Boletín Oficial del Estado, la Cruz Roja, la Guardia Civil, el Banco de España, es decir, la historia en la que... Mi hermano. O sea, la historia del Partido Socialista poniendo al frente de esas instituciones a socialistas y que haya habido corrupción, es que es un hecho. O sea, no es una opinión, es un hecho. Ya solamente el hecho de que un señor diputado, que tiene que tener mucho trabajo, si quiere trabajar por el bien común, si no quiere, evidentemente, puede estar completamente libre. Pero que un señor diputado esté ejerciendo, macho, una actividad privada, de empresarial, hombre, es que ya, en fin, que todos sabemos cómo funciona el mundo y cómo funcionan los comisionistas y cómo funciona el que conozco y entonces te puedo introducir y, en fin, es que huele fatal. Es que sencillamente ver el nerviosismo de Pachi López en la rueda de prensa en la que dijo ¿y a ti qué te importa? Y el mediador dijo que Pachi López estaba en las fiestas con las prostitutas. Claro, pero que le dijo a un periodista ¿y a ti qué te importa? Cuando le preguntó ¿pero cómo que usted me está amenazando a mí qué me importa? Pues claro que me importa. Claro que me importa porque usted es un representante del pueblo español y claro que me importa porque igual usted no es digno. Y lo que hay que hacer es juzgarlo y a casa o a la cárcel. Eso todo es real. A ver señor Memejo que está usted muy tranquilo. Bueno vamos a ver cuando una persona elegida diputado o senador nacional y esa persona acepta el cargo pues debería entrar en una debe entrar en una excedencia es decir debe abandonar temporalmente todos sus trabajos ya sea por cuenta ajena o como o como representante o administrador de de sociedades ¿no? salvo que haya un hecho de fuerza mayor no lo sé pero en cualquier caso no debe de referir a la generación de lucro con eso es decir debe dejar lo que estás haciendo y si no pues no coges el acto no es como los concejales o esa gente que eso sí que pueden tener dedicaciones exclusivas o no medio pensionistas o no sé qué pero aquí la desgracia es que los dos grandes partidos pues se han apropiado siempre de las instituciones públicas y bueno pues como si fuera su propiedad y ha habido muchos escándalos ¿no? ha citado lo de lo de la guardia civil lo de esto pero bueno es que también aquí se han usado policías para para robarle a Bárcena las pruebas de que el partido popular era ¿no? o sea que sí que esas cosas pues igual que lo ha hecho el socialista lo han hecho los populares y lo harán los que vengan ¿eh? porque al final aquí pues mucho mucho desde la tribuna decir que yo haré y no haré y no sé qué pero al final todos acaban entrando en el sistema esa es la realidad pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar buscando la opinión de nuestros oyentes adelante Ainhoa Martínez buenas noches Jesús comenzamos con Pilar que dice hay que conseguir que la agenda 2030 no salga adelante Daniela nos dice a PP y Vox se les acaba el tiempo hay que tragarse el orgullo y derrotar a Pedro Sánchez Javier nos dice la agenda 2030 solo quiere ayudar a que los ricos se hagan más ricos y por último Jorge nos dice la izquierda en su línea desde el lado de la farándula con dinero todo se ve muy fácil ¿qué opinas Jesús de esto que nos cuentan nuestros espectadores? pues bueno como tenemos tres tres mentes privilegiadas con nosotros pues vamos a preguntarles a ellos ¿qué opinan ustedes señor Terol? es que más o menos es lo que hemos estado hablando son los temas de debate pues sí evidentemente hay un hartazgo por parte de la sociedad de lo que está ocurriendo con unos con otros y es el momento de dar un cambio a todo esto durante cuatro años hemos tenido la oportunidad de hacerlo en elecciones autonómicas en elecciones municipales en mociones de censura en apostar con distintos partidos venía la nueva política de Podemos a cambiarlo todo y a regenerarlo todo los escraches eran jarabes democráticos hasta que se les hacía en la puerta de su casa y entonces eran fascistas que iban bueno pues todo esto que hemos vivido yo creo que lo que tenemos que hacer que es el resumen de lo que piden los ciudadanos es votar votar a quien les dé la gana pero desde luego yo pido para derogar el sanchismo para sacar a este señor de la Moncloa porque lo que están viviendo lo que están criticando esa labor de reingeniería social donde la cultura tiene que ser de izquierdas donde lo progresista es acabar con la vida de no nacidos cuando lo progresista es subir impuestos para mantener supuestamente no la sanidad o la educación como dicen ellos sino mil asesores en Moncloa pues oiga yo creo que lo que se merecen es una buena patada y que entremos a gobernar de manera seria y responsable con errores que los hemos cometido seguro pero desde luego no tantos como en estos cinco años yo creo que lo que se va produciendo lo que hemos visto también en las últimas municipales y autonómicas es que hay claramente un hartazo por parte del pueblo español a todas las políticas no ya a la persona de Pedro Sánchez sino que se ve claramente que miente sino a las políticas del socialismo y a las políticas impulsadas por Pedro Sánchez por el señor Zapatero y ese es el cambio de rumbo que está pidiendo el pueblo español ese es el cambio de tendencia que está habiendo está habiendo un cambio de tendencia en cuanto a oiga y esto lo comentaba antes con el señor Terol en Guipúzcoa ¿quién nos está votando? pues efectivamente nos está votando gente que no es ni izquierdas ni derechas de sentido común dice oiga yo tengo un problema yo tengo que levantar a las seis de la mañana cobro 900 euros estoy pagando impuestos y tengo al lado gente que no está trabajando que con la renta garantizada de inserción está cobrando 1500 euros estoy pagando yo que cobro 900 esto no tiene sentido no tiene ningún sentido común todas esas políticas en las que el esfuerzo está siendo penalizado la vaguería está siendo recompensada el delincuente con la ley del sí es sí sale a la calle y el que quiere defender a la mujer o quiere defender realmente la propiedad privada ganada con esfuerzo que la propiedad privada no es de rico la propiedad privada precisamente el rico ya se defiende el solito la defensa de la propiedad privada es precisamente para la gente más humilde cuando la ley no es cuando no somos iguales ante la ley el que sale perdiendo es el débil y lo que está pasando con las políticas de Pedro Sánchez es que la ley el estado de derecho se está conculcando tenemos una fiscal general del estado que ha sido ministra de Pedro Sánchez estamos viviendo un golpe de estado institucional en el que las instituciones se están convirtiendo en instituciones de partido en instituciones dirigidas y promovidas por Pedro Sánchez por estas políticas y por la agenda 2030 evidentemente el que no conmulga con ellas pues parece que está fuera del sistema es un facha no, no que no es un facha que es que el agricultor no es ni facha ni no facha el agricultor lo que está viendo es que le están exigiendo unos requerimientos fitosanitarios infinitamente más estrictos que los que les están exigiendo a Marruecos yo es que estoy muy apenado estas elecciones porque y también en parte liberado porque a ver a mí el PSOE de hoy no me gusta porque es un partido que ha sido secuestrado por un por una especie de tiranía y de atláteres que la rodean que es la de Sánchez o sea ya ese partido ni es socialista ni es obrero ni ni español prácticamente no me gusta el Partido Popular porque bueno Rajoy salió a patadas lo echaron los ciudadanos pero luego bueno no echaron los ciudadanos hubo una moción de censura de esa forma ya pero pero bueno se echaron los ciudadanos al fin y al cabo porque los votos vienen de los ciudadanos y hubo 180 que decidieron echarlo podía haber perpetuado mucho mucho tiempo pero bueno hizo todo lo contrario de lo que decía que iba a decir pero bueno lo que quiero decir es que lo que vino después no me gustó porque eligieron a Casado para que no saliera Soraya que fue la que habían votado los militantes luego vinieron los compromisarios esos y la quitaron y luego echaron a Casado porque dijo algo que era cierto que había conductas que no eran correctas y en cambio el PP pues decidió echar al presidente en vez de echar a los que no hacen las cosas correctamente y eso pues a mí no me gusta no me puedo fiar de Podemos y de mi expartido pues me parece que eran partidos que ilusionaron a muchos ciudadanos y luego acabaron convirtiéndose en bandas con forma de partido lo mismo que decía Rivera del PP es una banda con forma de partido bueno pues al final ciudadanos ¿y qué pena de Vox? Vox es un partido que recogió la indignación de muchos ciudadanos que no era un partido de extrema derecha como lo tachan lo fundaron personas que estaban en el PP y que se sintieron traicionadas por Rajoy precisamente y hoy me apena porque lo veo convertido en un partido pseudo falangista lo han copado los falangistas vamos esa es la realidad y probablemente no saque más de 30 caños en estas elecciones si sigue en esta tesitura y lo de Yolanda Díaz pues es lo de siempre los comunistas estos intentando pues seguir viviendo del pesebre antes se llamaban Izquierda Unida ahora se llaman no sé qué bueno pues ya está son los supervivientes eso y encima son unos traidores porque porque Montero e Iglesia el matrimonio este los sacó les pagó las deudas que tenía Izquierda Unida que este era un partido arruinado y ahora les han pagado con dejándolos ahí en la estaca entonces aquí hay un balance que es esto es como un plebiscito y lo sorprendente es que Sánchez que insisto es un tirano pero por ejemplo si somos objetivos ha subido las pensiones más que nadie un 8 y medio ha subido el salario mínimo interprofesional que eso es bueno son opiniones mías no ha tocado los impuestos no los ha tocado ¿por qué dice usted que no ha tocado los impuestos? pues porque yo pues porque usted y yo hay más el doble de impuestos ahora mismo que cuando no 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 vamos a ver desde que Sánchez gobierna y hay que ser objetivo usted y yo pues yo pago mucho más impuestos no 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 es verdad no 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 es verdad yo le digo nosotros somos muy parecidos el IRPF Sánchez no nos lo ha subido en estos 5 años pagamos lo mismo usted y yo al contrario a los que cobran 21.000 euros o menos este año este año se lo ha bajado pero ha quitado las deducciones por ejemplo en el tema de empresa ha quitado multitud de deducciones que te están subiendo los impuestos pero es que eso con todo mi respecto le afecta a muy poquita gente vamos a lo sustancial a todos los autónomos no 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 vamos a lo sustancial el IRPF no lo ha subido el impuesto de sociedades no lo ha subido y bueno lo ha bajado dos puntos a los que facturan menos de un millón de euros y a los consumidores el IVA o sea llevamos pues una reducción de IVA brutal en la energía joder que es que estamos pagando el 5% de la energía que es una factura muy cara desde hace ya mucho tiempo la gente se ha acostumbrado a eso pero seguimos pagando solo un 5 antes pagábamos el 21 de las facturitas de gas y de electricidad y de muchos es más barata la energía si si bueno que es una factura cara y la gasolina es mucho más barata y la gasolina estuvo pagándonos parte unos cuantos céntimos y de muchos productos del consumo el IVA está en el cero y algunos los productos de consumo han subido de forma exponencial no no pero eso no lo ha hecho Sánchez me refiero que el IVA vamos a ver lo que es competencia de Sánchez y tal y además si sube los costes laborales si sube la energía si él hace una política a los agricultores y a los ganaderos que lo está aficiando pues al final sube los productos y eso es culpa de Sánchez vamos a ver vamos a ver don Jesús y luego otra cosa muy importante jamás ha habido tanta gente trabajando en España como ahora hay casi 21 millones de afiliados a la sociedad social o sea los datos estos son mejores pero que tenemos en contra Sánchez y parece que tiene más peso que lo otro los indultos a los a los separatistas la ley del solo si es sí que fue una cagada el tema de la agenda 2030 el tema de los acuerdos con los de Bildu en algunas leyes que no está gobernando o sea que es un acuerdo entonces parece que esto último está pesando más en la ciudadanía que todo lo otro y no deja de ser significativamente pero claro es que Sánchez ha mentido ha mentido y eso los españoles a lo mejor no se lo perdonan ¿Sabes también lo que pasa y también en la exposición que estabas haciendo que parece que Sánchez nos da dinero a mí Sánchez no me da dinero soy yo el que da el dinero al Estado es decir el problema es que hay una confusión de patrimonios en el socialismo y se piensa que el dinero público no es de nadie no el dinero público si es de alguien que es de todos los que contribuimos y que lo que no queremos es que se malgaste cuando están quitando deducciones a las empresas sean pequeñas medianas o grandes están perjudicando al sector productivo el sector productivo lo que da es empleo lo que da es riqueza y eso significa libertad cuando tú destruyes el sector productivo que es lo que está pasando y lo que está haciendo con el campo todas estas políticas socialistas yo creo que hay más que nunca cuando dices esto no es socialismo no, no esto es socialismo esto empieza a ser el socialismo de verdad alquímicamente puro que es una ideología en la que dice libertad para qué ya te digo yo que soy el Estado lo que tú tienes que hacer qué tienes que comer qué tienes que pensar incluso qué tienes que decir que es que no hemos hablado de Yolanda Díez de esta en su programa electoral que tengo que rectificar claro lo ha quitado pero lo ha quitado pero lo piensa lo que pasa es que claro la gente dice oiga pero me va a decir también usted lo que tengo que opinar es que eso es el puro socialismo es que esto es lo que hay que derrotar esto es lo que hay que derrotar esas políticas no un cambio de sillón hay que derrotar esas políticas esa confusión de patrimonio que tiene incluso Tito Berni que tiene una confusión de patrimonios ahí importante yo creo que vivimos en dos realidades diferentes lo que yo he visto en el Congreso de los Diputados ha sido un impuesto a las eléctricas he visto un impuesto a la banca un impuesto nuevo al sector tecnológico una bajada del IVA después de exigírselo 200 veces a productos básicos y no quería una voluntad de bajar la factura de la luz como bajando el IVA pero no sacando los costes políticos de la factura de la luz que la decisión de Felipe González de la moratoria nuclear la seguimos pagando en la factura de la luz todos los españoles una tasa de desempleo que trabajarán 21 millones pero tenemos un 13,2% de tasa de desempleo y la mayor tasa de desempleo femenina de la Unión Europea y el 13,2% de tasa de desempleo general que es el doble de la media de la Unión Europea ¿cómo estamos? uno se compara con el resto y estamos mucho peor que el resto si va tan bien y la economía va hecha una moto ¿por qué la renta per cápita de un español es 17 puntos por debajo de la media de la Unión Europea? ¿por qué si la educación pública es tan buena invirtiendo mucho más? porque somos según la OCDE uno de los países con menor nivel en lengua extranjera y por tanto menos competitivos porque en lugar de reforzar las STEM las asignaturas que son troncales y estructurales para mejorar la competitividad de nuestros alumnos tenemos que estudiar la memoria democrática ¿te parecerá que es una tontería? pero para que este país no piense solo en hoy sino en los próximos 30 años hay que mejorar nuestra competitividad y nuestra competitividad es nuestra juventud el gasto público si ingresamos mucho más pero ingresamos mucho más no solo porque suban impuestos sino por la inflación y podían haber aprovechado esa inflación y ese incremento de los ingresos para haber bajado impuestos con lo cual claro que el español paga mucho más no es que no paga pagamos un 8,5% 8,5% más que el año pasado por ese impuesto que nos han metido que es la inflación y que dicen que era solo debido a la guerra en Ucrania lo cual es falso porque la inflación ya superaba del 2,5% a final del año 2021 es decir mentira tras mentira España necesita un cambio y económico sobre todo pues amigos España necesita un cambio y dentro de 16 días ustedes pueden darlo ya saben lo que tienen que hacer todos ustedes pero mientras tanto mientras hacemos ese cambio con la celantios las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo con la celantios de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confíe en colacer antios mucho más que colágeno de ventas en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciomundonatural.es y amigos la verdad que tengo que despedir a nuestros invitados señor Terón muchísimas gracias Juan de Dios muchísimas gracias señor Bermejo muchísimas gracias pero nosotros no nos vamos porque después de publicidad que va a ser un minuto viene una entrevista que vamos a hablar sobre la exposición de lo oculto en el Thyssen no se lo pierdan amigos porque si no nadie nadie se lo va a contar Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol lo prometido es deuda tenemos que hablar de arte y de arte con letras mayúsculas y para hablar de arte pues tenemos que hablar con uno de los mejores cronistas de arte que hay aquí en la capital de España con nosotros nuestro querido amigo David Felipe Arran buenas noches buenas noches querido Jesús un gusto estar aquí porque traemos cosas muy bonitas para nuestros telespectadores pues efectivamente ustedes amigos quieren saber de lo oculto le gustaría ver una exposición donde lo oculto estuviera hecho arte donde lo oculto estuviera hecho misterio y además ese misterio transformado en imágenes pues el Museo Thyssen tiene esa exposición llamada lo oscuro si porque además hay muchos cuadros que tienen significados que no trascienden lo oculto que no trascienden en una primera visita y muchos de estos significados ocultos han emergido incluso fíjate la anécdota gracias a vigilantes de seguridad que de ver tanto el cuadro pasear por los pasillos del Thyssen han descubierto cosas insólitas el caso es que Guillermo Solana con muy buen acierto ha tomado los fondos del Museo Thyssen y ha hecho una selección ha espigado aquellos temas que bueno son más herméticos son menos conocidos saberes muy antiguos como la alquimia la astrología son movimientos pues que nacieron con la con la modernidad y sobre todo ha ido estructurando precisamente toda esta exposición que estamos viendo que está hasta el 24 de septiembre con unos cuantos cuadros que ejemplifican muy bien estos asuntos la alquimia por ejemplo las rocas fantásticas Jesús de muchos de los fondos de paisaje de la pintura renacentista especialmente de la escuela de Ferrara tenían esos mensajes ocultos o mensajes cifrados vinculados a las experimentaciones alquímicas de la época porque por ejemplo la exposición se divide en siete secciones en siete secciones estás hablando de alquimia astrología demonología espiritismo teosofía teosofía chamanismo sueños oráculos y premoniciones esta última sección se la recomiendo a todos porque es verdaderamente inquietante que algunos pintores hayan previsto decesos y muertes muchísimo tiempo antes de que ocurriesen y ahí yo creo que hay mucha intuición por parte de los artistas tienen ese genio poético esa capacidad de ver más allá y llevados por la creación han publicado y han pintado cosas como por ejemplo la hoja zodiacal en un momento dado del renacimiento cuando nadie se puede imaginar que gracias a las sangrías que se había que hacer dependiendo del día del calendario que es una de las cosas que más me ha sorprendido pues los pintores eran capaces de reflejarlo o por ejemplo la muerte y la doncella que ha sido uno de los temas más visitados por la música por las artes por la novela en 1520 Hans Baldung Rien te pinta que el Adán y Eva en realidad es una bellísima doncella en manos de un Adán que es la muerte acechando y lo de la demonología ah bueno esto es algo increíble cuéntanos usted porque la demonología fíjate la fascinación por lo demoníaco aparte de los diablos etiquetados como tales en la pintura del renacimiento y el barroco aparece una legión de demonios o de incluso de hombres endemoniados porque hay muchos rostros del barroco que si tú has ido que vas mucho a los museos a ver las colecciones permanentes de cualquier museo siempre te fijas que en esas épocas hay como rostros retorcidos deformes demoníacos porque se creía efectivamente en la época que la fealdad extrema podía ser indicio de Lucifer así que esto es muy interesante y sobre todo los indicios de mal de ojo y otras presencias inquietantes que encarnan las acechanzas del maligno véase por ejemplo y esto es un descubrimiento del Thyssen hay que darle la enhorabuena por la piedad de Rivera de 1633 que tiene un ojo debajo de uno de los mantos de Cristo ahí lo tienen ahora en ese momento mirando al espectador de forma absolutamente inquietante por lo tanto detrás de esos cuadros detrás de muchos de ellos de George Gross Metropolis ese Berlín y Nueva York totalmente demoníaca con procesiones de muertos con un con un coche fúnebre esqueletos danzantes y háblenos del espiritismo ah bueno el espiritismo es que era una práctica muy habitual porque tú fíjate el ocultismo y el espiritismo que venían a ser primos hermanos renace en el siglo XIX fíjate Jesús bajo la forma de una obsesión por la comunicación con los espíritus de los muertos y la pintura de fin de siglo piensa también que el arte es una forma de comunicarse con los muertos y que la atmósfera de esas sesiones espiritistas también están presentes en muchos de estos cuadros que han inmortalizado esos momentos y que incluso se han anticipado a momentos de muertos es decir como muchos de estos pintores en el caso por ejemplo de todos los pintores de entreguerras que es un periodo que también nos gusta mucho a nosotros y a los telespectadores muchos de estos pintores que trabajaban pues a lo mejor en Berlín o trabajaban en París eran capaces de adivinar que la muerte lo rondaba todo e incluso de predecir algún momento concreto que sensoriales eran ¿no? es que claro un artista es aquel que ve más allá que sale del sentido pragmático de la existencia de nuestra cotidianidad que nos absorbe y capaz de elevarse de las cosas más comunes y hacer obras maestras como estas de lo oculto pues una descripción increíble que nos ha hecho un genio como es nuestro querido amigo el señor David Felipe Arran que no se lo pierda nadie que es importante no, no además está todo el mundo tiene que ir esta exposición está hasta el 24 de septiembre en el Museo Thyssen y después después de lo que me ha contado David Felipe pues tengo que ir a verla y ustedes también amigos porque es una exposición única y sobre todo van a descubrir pues lo que está detrás de lo oculto en el arte querido David Felipe un placer un placer seguiremos y amigos nos despedimos de todos ustedes hasta el lunes el lunes que habrá un super debate donde estaremos aquí en directo analizándolo con nuestros mejores especialistas recuerden sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y que Dios bendiga